Las cuatro funerarias que operan en piedras negras fueron detectadas arrojando sangre y químicos a la red de drenaje del sistema municipal de aguas y saneamiento, por lo que podrían alcanzar cada una una sanción de hasta 80 mil pesos, así lo informó el gerente de Cimas Teodoro Rodríguez. Sí, mira, comenzamos primero con lavado de carros, que ya te pasamos información, luego con negocio de venta de agua purificada, luego continuamos con la industria, que estamos trabajando en esos, y luego seguimos acá con el negocio de funerarias, que ahora en esto nos tocaron ahí varias funerarias, pues las cuatro funerarias que estaban mandando desechos de sangre y químicos ahí al drenaje, que bueno, que vamos a mandar ahí una sanción a estos negocios, ¿verdad?, porque pues es algo que no debe ser, y de ahí vamos a seguir con lo que son los talleres mecánicos, ¿verdad?, que también tenemos que cuidar la cuestión de los aceites y las gasolinas y todo esto. ¿Qué funerarias son? Pues aquí, bueno, concretamente son los cuatro negocios, ¿verdad?, como que es una práctica que así estaban acostumbrados y que bueno, pues tenemos que meter un sistema donde respeten ellos lo que es la sangre que desechan ahí al drenaje y las materias químicas que ellos utilizan, ¿verdad? ¿Qué sanción se les va a aplicar? Ahorita están determinando la área ahí, puede llegar a 80 mil pesos la sanción, ¿verdad?, pero está el área de saneamiento, que es el licenciado Brossin, está determinando ahorita de acuerdo al tabulador y a la reincidencia la multa que sería. Para La Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez. ¡Gracias!